¡Aguarda, princesa! ¡Princesa! ¡Ah! ¡Vaca Latina! ¡Presencia malvada detectada! ¡Defiéndanse! ¡Hey, Finn! ¿Estás muerto o qué? ¿Qué? Rey Helado, ¿qué haces aquí? ¡Hey! Tuve que vigilar a la princesa porque ella está poseída por el lich. ¡Ah! ¡Eso no lo sabes! Pero sí lo sé. Lo vi con mis ojos de hechicero. En el pozo vi que algo salió del lich y se metió dentro de la princesa. Pero no estaba seguro de que fuera real. Porque cuando tienes ojos raros y de hechicero, a veces ves cosas que son reales y otras veces cosas muy locas. Cosas claras todo el tiempo frente a ti. ¡Siempre! ¡Ay, qué horror! Chicos, déjenme ayudarlos porque no quiero que mi futura esposa sea físicamente inatractiva. Escucha, viejo loco. No dejaré que la mates dos veces. ¡Así que largo! ¡Vamos, Jake! ¡Allá vamos, princesa! ¡Viejo! ¡Dejemos que el Rey Helado nos ayude! ¡Que la congele! ¡Eso nos daría tiempo para... ¡Olvida eso! ¡La voy a liberar con mi suéter de me gustas! ¡Tú mandas! ¡Me gustas, princesa! ¡En fin! ¡A gustarle! ¡No funcionó! ¡Ella es imparable! ¡A no ser... ¡Au! 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 ¡Ay! Rey Helado, yo necesito que congeles a la dulce princesa. ¿Me ayudas? ¡Ah! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Bien! ¡Yo hago que levante la mirada! ¡Tú congela sus piernas! ¡Soy un gato! ¡Un gato muy ágil! ¡Jake, pato! ¡Me ha un Rey Helado! Gracias, pato loco. ¡Sí! ¡Gupi! ¡Ya le he hecho rellenado! ¿Ah, sí? Sí, viejo. Muy bien. Esta vez yo no lo maté. Todo el mundo lo vio. Claro. ¡Tenemos que llevarla al hospital! ¡Comiencen a pegar! ¡Aquí! ¡Tratemos de juntar estas piezas! ¡Voltéala! ¡Perfecto! ¡Deme más piezas, enfermera Pastelillo! ¡Es todo lo que tenemos, doctora Mantecado! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué hacemos, doctora? No lo sé. Enfermera Pastelillo. Espero que esté bien. ¡Atención, todo el mundo! ¡Está bien la princesa! Sí, pero hubo algunas complicaciones. ¡No! Sí, pero no había goma de mascar para trabajar. Así que al parecer la dulce princesa es más joven. ¡Oh! ¡Qué abrigo! Tiene 13 años ahora. ¡Ay, no! ¿Por qué? Bueno, yo ya me voy mejor. ¿13 años? ¿Esa es mi edad? ¡Oh! ¡Oh, la, la! Abrázame, héroe. ¡Vamos! ¡Aquí, soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! 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 ¡Gracias!